Me paga uno, uno me paga, ¿verdad? Dos. Dos. Aunque con dolor y sufrimiento y muchas dificultades. Ese hecho ha sido uno de los hechos más terribles en la historia contemporánea de la América Latina y creíamos que era necesario para las generaciones venideras dejar escrito este suceso de nuestra historia reciente. La historia de la América Latina Para mí fue tremendo porque yo después que yo me pude escapar de allí pasé llorando día y noche, lloraba y no me consolaba sin comer y sin beber seis noches después para encontrar a la gente. Para mí ha sido una gran tristeza. Por recordarme de mis hijos, pues que realmente eran niños, eso es lo que a mí más me molesta, recordarme de mis niños y eso pues no lo olvidaré nunca. Y como me pude escapar, pues por un milagro de Dios.